Oye, pero tu jipeta está bien bonita, manita. Mira esto ahora, entretenido con esa jipeta vieja, estos campesinos embullados. Compré esa jipeta vieja y no tiene ni con qué lavar, ese es miserable. Mira, mira. Mira cómo que están. No, 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 pues yo te digo a ti, cuando viene a besos, pues fia'o. No, yo la voy a lavar, cuando viene a bajar estaba lloviendo, tú sabes. Pero cómo usted la ve? Está bonita, bro, que yo te la bendiga. Esa es la jipeta de mis sueños. Y te dé muchas salas para que la disfrutes. Yo creo que yo también me bendiga y yo consigo una jipeta como esa, bro. Felicidades, bro. No, 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 estos campesinos, ¿verdad? Pero déjame yo ir para allá. Tú sabes, hablamos. ¿Se van ahí? ¿Cuándo vamos a la vuelta? Que Dios te ayude a gozarla. Gracias, gracias. Manito, ya tú sabes, tú pasas por aquí porque tenemos una vuelta ahorita. Está bien, más tarde, más tarde, bro. El frevy, hermano. Vecino. ¿Qué, vecino? El carro, el venado. Bien. Compré esta vaina, vecino, eso está en la disposición suya. ¿Se montó ahí, vecino, ya? Para lo que sea, vecino, mira la llave ahí, eso está en la hoja. No, tranquilo, vecino. ¿Y cuántos años le sacó? ¿Ocho años fue? No, vecino, no, eso fue el que pagamos al cacarazo, el mismo, vecino. ¿Por qué que esta gente son tan habladores, vecino? No, vecino, ¿qué pasa? El contado fue eso, vecino. ¿Tú estás seguro, vecino? Llevaste de mí, vecino. Pero ya, olvidándose de todo eso, vecino, mire, eso está clean, está nuevo. Cuando usted la quiera, está en su disposición. No, vecino, tranquilo, cualquier cosa, vamos para adelante, yo le dejo saber. Usted, mire, esto es perder por botones. Usted puede venir aquí a buscarla. ¿Pero está usada la llave, vecino? ¿Qué fue? No, vecino, no. ¿Tú lo que hay? No, vecino, no, usada. Vecino, sí, pero tiene que lavar la, vecino, porque... Eso me dijeron los muchachos, está más que ahora mismo. Sí, porque está asquerosa, esa jipeta, está asquerosa, asquerosa. Porque viene bajando la capital, ¿usted me entiende? Que la tragedia ya llovió en el camino. Sí, tres libros de polvo que tiene eso. No, vecino, imagínese, ¿me entiende? No, vecino, pues yo llego yo. Bendición, vecino, oye, a su orden, ¿está verdad? Para lo que sea, eso está ahí. Está bien. Eso compre papá para la gente mía, fue. Ya te sabes, vecino, cuídese. Cuídese, vecino. Dique nuevo, cuando viene a ver esa jipeta, ni dele, ese campesino, pero yo me di cuenta que es solo con vehículo viejo, solo con cajón. ¿Qué es, marín? Oh, me llaman flayling. ¿Qué es, bro? Como que esta silla nos estaban esperando, ¿verdad? ¿Tú sabes cómo es? Dime, bro, ¿te enteraste ahora? ¿La jipeta compró Kendry? ¿Kendry? Claro, guau, pero eso está clean, fue un maquinón. Oye, ahora, es que un maquinón. Tú también, estás de campesino embullado. Papá, eso es una guagua vieja, ella yo la vieja, es una guagua vieja, eso no sirve, papá. No, bro, eso está clean, tú no velo a ver para que se ve esa guagua y más negra entera así, como que un cajón. ¡Negra! Papá, eso es lo que parece un carbón, hermanito, eso es lo que parece un camión de aijar, sube de carga, papá, es un vehículo viejo. Yo, porque le digo la verdad a la gente, pero es una buena vieja, yo se lo dije. qué verdad, lo que parece es que tú estás como medio envidioso porque esa guagua, yo sí digo la verdad, esa guagua está clean, clean, de verdad. Papá, no es envidioso, lo que pasa es que yo le digo a la gente la verdad siempre, yo no le digo a la gente lo que quiere escuchar, es una vaina vieja. Oye, como vieran, ese tipo sacó eso a 10 años, fue, mi hermano, ese tipo va a tener con que dar el mantenimiento, aunque es un vehículo viejo como quiera. Es un vehículo nuevo y del año como quien dice, tú lo dices así porque no es tuyo, si ese sacó que hubiese sido tuyo es la mejor del mundo, ni un Ferrari que se te pare ahí al lado dice tú que está que no es esa guagua. Bro, yo te hacía diferente, bro, yo te hacía diferente, yo pensé que tú tenías otra mentalidad y no exactamente como esos tigres que estaban hasta haciéndose fotos, muchachos, cuando yo pasé y vaina, un campesino embullado, bro. No, eso es envidia que tú quieres. Eso es lo que parece es la envidia que se le ve porque todo el mundo lo dice, esa guagua está clean, el único que dice es que la guagua está madre. En verdad, en verdad no es por nada pero la guagua está bonita, hasta yo quisiera tener una así, dura, dura está la guagua, pero no te apures, no te apures que yo voy a ver lo que yo lo voy a hacer ahora. Déjame pinchar, se lo voy a pinchar a este lado que no se ve nada. Míralo ahí, y le encontré como la quería encontrar, le pinché dos fue para que no me pueda poner ni la repueta, pero ahí quiero ver la cara, ese ridículo cuando vaya a salir ahora y vea que tenía la llupeta a pinchar. Ok mi amor, ok, ok, ya yo voy a salir para allá, tranquila. Sí mi amor, sí, no te preocupes baby, espérate. Oye, presiente como que tengo una goma vacía, espérate mi amor, te llamo ahora baby, oíste, como que me vacían una goma, espérate baby. Vacían no, fue que me la pinchar en la goma, Dios mío, por aquí. qué envidia que hay aquí en este barrio, por nada, me dio a poner mi respuesta, o señores, pero fue la dos que me la pinchar y mira, fue como de maldad que le hicieron, Dios mío. Me llamo a la mujer mía que no voy a poder ir porque la respuesta la me una sola. Guau, qué vaina. Sí baby, mi amor, me explotan las dos gomas de la guagua, esta envidia en este barrio, yo de verdad yo no entiendo, mi amor, de verdad que yo no entiendo. No, pues yo le voy a tirar a un panameño porque me pase a buscar ahí, porque no, no, no puede llegar a tiempo ahí baby. Está bien amor, está bien, te amo, yo también. me aguanta, aguanta vecino, ayúdame vecino, vamos a llevarle al médico, venga. Venga vecino, se me pinchan la guagua, vecino, no me pinchan uno, me pinchan dos, porque no me gusta. venga, 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 venga. vamos a llevarle. ¿Qué le pasa vecino? Yo llegué a la casa y le encontré mara así se enfoca. Ay amor, ay amor, no te respiración, ay mi madre vecino, ya se murió. y yo siempre le ha ayudado porque me pinchan la guagua, un envidioso. vecino, para que usted vea como en la vida, pues yo que le pinche la guagua. ¿El qué? ¿Cómo usted es capaz, vecino, el pincharme la guagua a mi vecino? Ay Dios mío vecino, ¿cómo usted fue capaz de eso? Yo le tenía mucha envidia de que usted compré su guagua vecino y no me aguanté y se la pinche ahorita temprano y mire ahora, le iba a necesitar y mire, se me murió mi mujer. vecino, pero recuerda que yo la puse a su disposición de gratis, vecino. Sí vecino, pero me ganó la envidia vecino. Ay mi madre suele calma, vecino que viene, mire, usted nunca le vio hacerme eso porque mire cómo está pagando su mujer con su cubita, ¿tú me entiendes? Si la guagua se estaba buena por lo menos, le hubiésemos llevado al médico al hospital. Ay Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora vecino? No vecino, yo lo siento mucho y espero que cuando usted pueda pasar por esa situación no tenga ese envidio, ¿tú me entiendes? Porque nosotros corremos con la misma suerte de comprar un vehículo y así, ¿tú me entiendes? Siempre debería apoyar a sus amigos, sus amigas o sus amistades, porque yo tiene como un amigo usted, ¿me entiendes lo que sí? Si, no perdóneme. No, yo los perdono, yo le pido el perdón a ellos y yo espero que usted cambie, espero que Dios le bendiga.